Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJPrieto, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos en una noticia bastante importante y es que Call of Duty ya tiene fecha de lanzamiento probable para PlayStation Vita No solo esto, atentos a las palabras que voy a decir Será muy probablemente uno de los títulos que podrá jugarse en modo cruzado entre PlayStation 3 y PlayStation Vita Ambas consolas, tanto PlayStation Vita como PlayStation 3, como probablemente Xbox 360 Aunque se desconoce si este título de PlayStation Vita y PlayStation 3 será exclusivo de la consola de Sony Tendrá una nueva entrega de la popular saga Call of Duty según ha confirmado la propia Sony Ya conocemos más o menos la fecha de lanzamiento aproximada para este prometedor juego Probablemente será el próximo otoño en el mes de noviembre cuando normalmente suelen salir los Call of Duty El anuncio proviene de una declaración del propio vicepresidente senior de Sony en Europa Que es James Armstrong, quien ha recalcado la revelancia que tiene la franquicia Call of Duty en el sector actual de la generación de consolas y de los videojuegos Y su interés por llevar esta saga adelante en ambas plataformas Esta posibilidad de llevarnos este shooter con nosotros a cualquier parte mediante la PlayStation Vita en modo cruzado La verdad es que se antoja con una posibilidad espectacular Y bueno, ya ha confirmado el vicepresidente senior de Sony que va a existir esta posibilidad Y que será uno de los primeros juegos que conste con el modo cruzado Ahora, se nos antoja a la cabeza varias dudas y varias posibilidades, como ya he dicho Será un Call of Duty exclusivo de Sony y PlayStation Vita o también saldrá en Xbox y PC Normalmente será una entrega que salga en todas las plataformas y en PlayStation Vita Y se pueda contar en modo cruzado entre la consola de Sony y la PlayStation Vita Eso sería lo normal Así que ya iremos informando conforme vayamos teniendo información Pero de momento esta información, aquí la tenéis Like y favor si os ha gustado la noticia chicos Y muchas gracias por el apoyo, los comentarios, quiero que me comentéis A ver, siempre, siempre quiero que me comentéis La verdad es que esta noticia es una de las más importantes de la semana Creo yo que va a ser El nuevo Call of Duty para PlayStation Vita es un hecho Así que nada chicos, nos vemos en la siguiente noticia